Pero creo que aquí en México ustedes vas a tener una exhibición de la asesinación de la gramática española. Casi no tengo la oportunidad de hablar español en estos últimos 20 años. Pero siento que debo tratar de hablar castellano, hablar español. Y mi amigo tal vez puede ayudarme un poco. Mi corazón es muy lleno, muy lleno. Acabo de volver de Pakistán, de África del Norte, de Siria, de Jordania, de Arabia, otros países. Donde hay millones y millones de habitantes que no han oído el bendito nombre de Jesús ni una vez, ni una vez. No puedo explicar la carga que está en mi corazón esta mañana. En este país de dos millones de evangélicos, más que dos millones de evangélicos. Acabo de venir de la ciudad de México donde tenemos mil templos, mil iglesias. Si hablamos también de las iglesias en casa, hay muchos. De diferentes tipos de iglesia. Y nosotros tenemos esta gran carga. No puedo expresarlo muy bien de ver la iglesia de México tomando su parte en enviar obreros a otras partes del mundo. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí en Veracruz. Estaba aquí en esta ciudad hace 24 años para abrir una librería. No sé si algunos recuerdan aquella librería hace 23 años, librería Vida Nueva, que estaba aquí un rato. Y seguro que hay otras librerías ahora. Puedo recordar muy bien mi tiempo aquí en Veracruz porque había un color muy grande en mayo aquí en su gran ciudad. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, cada iglesia. Y nosotros no estamos aquí en México primeramente para enseñar. Estamos aquí para aprender. Este no es ningún barco misionero. Es un barco de hombres y mujeres que quieren aprender de otros países, de otras culturas. Y cuando salgamos de aquí, queremos tener más visión para orar por cada uno de ustedes y por la iglesia aquí en México. En el mismo tiempo, sí tenemos una visión. Seguramente algunos de ustedes, hombres y mujeres de Dios, ya tienen esta visión. Y si ya tienen esta visión, no tienen que escuchar tanto ahora. Puede orar o leer su Biblia o aprender algunos versículos por memoria. Pero la visión que nosotros tenemos es una visión que hemos encontrado aquí en el Nuevo Testamento. Y vamos a dedicar nuestro tiempo hasta ahora a mirar algunos versículos en la Palabra de Dios. Mi español no es muy bien y no puedo comunicar muy bien. Pero sí la Palabra de Dios, aquí escrito en castellano, en español, puede comunicar muy fuertemente a nuestros corazones. Y nosotros no tenemos o queremos las filosofías de hombres. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos abrir nuestros corazones y recibir el mensaje que el Espíritu Santo quiere traer a cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios, hermanos y hermanas, por los libros que tenemos aquí en el barco. Yo creo que es un servicio al pueblo evangélico traer estos libros tan importantes. Y espero que puedes tomar estos libros y leerlos y poner en práctica el mensaje que podemos encontrar en estos libros. Entonces, he escogido cuatro libros, tres en realidad. Uno es un libro que yo he escrito, que no es un libro muy grande, muy importante. Pero sí es un mensaje que está en mi corazón. Una revolución de amor y equilibrio. Señor, yo tengo un gran deseo de hablar de este asunto, de cómo mantener equilibrio espiritual. Muy importante. Porque cuando somos muy dedicados al Señor, llenos del Espíritu Santo, y queremos hacer gran guerra en contra del enemigo de nuestra alma, el diablo, el maligno. Entonces, el enemigo quiere destruir nuestra vida. Y una manera en que el diablo ha destruido muchos aquí en el mismo México, es por medio del extremismo. Extremismo. Y es importante entender este tema. Equilibrio espiritual. Y aquí hay algo de este tema en este libro. Tres libros más importantes. Uno, la vida disciplinada. La vida disciplinada. Billy Graham ha dicho, si no tenemos disciplina, a pesar de que cualquier otra cosa que podemos tener, en realidad no vamos a hacer mucho por el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Y aquí hay un libro muy importante. La vida disciplinada. Cómo tener control sobre sí mismo. Sobre la lengua. Los ojos. Y por eso vivir una vida de muchos años por el Señor. Muy importante. Hemos visto en otros países, algunas personas que corren bien un año, dos años, y después, nada. Y nuestro deseo es ver líderes, líderes cristianos que van a vivir una vida por toda su vida por el Señor Jesucristo. Hay dos otros libros muy importantes. Hay dos otros libros muy importantes. Erros y el pecado sexual. Probablemente, en algunos países, no sé tanto como México o sobre México, pero en muchos países, el problema número uno es el pecado sexual. Y en algunos países y en algunos países y en algunos países no queremos hablar de este tema. Hay más que cuatrocientos versículos en la palabra de Dios sobre este tema. Más que cuatrocientos versículos en la palabra de Dios. Y yo creo que cada pastor aquí debe tener diez mensajes sobre el sexo para la juventud. Cómo ganar la victoria. Cómo recibir perdón. Cómo desarrollar la vida disciplinada. Y cómo parar los dardos de fuego que el enemigo va a tirar a cada creyente, especialmente los líderes. Un libro muy importante. Y después, cómo compartir su fe. Este hermano, un amigo, ha muerto hace unos años en un choque de vehículo. Una cosa grande. Pero gracias a Dios, su libro vive. Cómo compartir su fe. Es un libro para los miembros de su iglesia. No debe pensar en tomar dos o tres o cuatro libros. Debe pensar en tomar una cantidad de libros y venderlos a sus miembros o regalarlos. Porque son libros muy importantes. Cómo compartir su fe. Gloria a Dios por el poder de literatura. Yo he escrito un libro sobre literatura. No, no he visto allí en la librería. Pero probablemente es en la exhibición arriba. Se llaman los veintinueve soldados de plomo. Sobre cómo el Espíritu Santo puede usar literatura para ganar almas. ¿Sabe usted dónde yo he aprendido? De vender libros más que en cualquier otro sitio. Aquí en México. Yo estaba aquí en México a diecinueve años. En Monterrey. Y la ciudad de México. En dos años, en contestación a oración, hemos abierto ocho librerías. Uno aquí en Veracruz. Y podía ver en esos días. Cómo ganar almas. Usando literatura. Usando cursos de correspondencia. Repartiendo folletos. Hemos tenido el gozo de repartir en México cinco, siete, ocho, nueve millones de folletos. Y hay personas en cada parte de México que han recibido al Señor Jesucristo por causa de esos folletos. La palabra de Dios, como dice en su Biblia, es fuerte. Es como una espada de dos filos. Y debemos usar esta gran espada. Vamos a mirar algunos versículos en la palabra de Dios. Romanos 12. Romanos 12. A ver. ¿Cuántas personas aquí tienen sus Biblias? A ver sus Biblias, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no tiene una Biblia, debe conseguir uno. Porque aquí estamos para estudiar. Y para ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Cada uno. Padre Santo, damos gracias por tu misericordia, el poder de tu Espíritu Santo, la realidad de tu presencia. Señor, ayúdame con mi pobre castellano para expresar lo que tú estás poniendo en mi corazón. Ayúdanos para no escuchar demasiado a la gramática, sino escuchar a tu voz. Y recibir todo lo que tú quieres dar a nosotros esta misma mañana. Señor, ayúdanos para que podamos volver a nuestros pueblos, para que podamos volver a nuestras iglesias y haber un gran avivamiento que puede captuar la mente de todo México. Señor, ayúdanos para ser humildes de corazón y recibir lo que tú quieres recibir, lo que tú quieres dar a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos 12. Dos versículos. Así que, hermanos, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros queremos ser los líderes, el tipo de líder que el Señor puede usar, si queremos ver avivamiento en nuestras iglesias, si queremos evangelizar el mundo, si queremos tener realidad en nuestros hogares, una cosa muy importante y gloria a Dios por algunos libros aquí sobre el hogar. Yo tengo una esposa y tres, bueno, dos hijos y una hija. Uno tiene 21 años. Comencé su vida en México, pero actualmente nació en España. Y otro hijo nació en Inglaterra y una hija también nacimiento en Inglaterra. Y yo creo que una de las responsabilidades más grandes por el hombre de Dios es su hogar. Es su hogar. Y algunas veces es mucho más difícil guiar a nuestro hogar que guiar toda la iglesia. Hay 1,600 personas en Operación Movilización. 1,600. Hace 25 años llegando a la Ciudad de México, tres de nosotros con mucho miedo, ignorantes, jóvenes, con unas frases en español, pero con corazones llenas del fuego de Dios. Y el Señor ha dado su misericordia a nosotros estos 25 años en una manera que no puedo explicar. Porque nuestro Dios sabe cómo contestar a nuestras oraciones. y porque nuestro Señor sabe cómo usar personas débiles y estás mirando en este momento a una persona bastante débil. Y tenemos, cuando veamos lo que el Señor ha hecho por todo el mundo por operación, movilización, tenemos que confesar que tenemos un Dios que es especialista en milagros, en milagros. Pero si vamos ganando almas, evangelizando el mundo, ayudando a las personas en nuestras iglesias, no solamente predicando, pero ayudando, el ministerio de compasión, el ministerio pastoral. ¿Hay una palabra? Pastoral. Entonces, tenemos que tener esta realidad en nuestras vidas. Tenemos que tener la realidad cada día que vamos a tener por medio de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional. Una dedicación completa, una entrega completa al Señor Jesucristo es absolutamente necesario para ser un hombre y mujer de Dios. Yo tengo casi 24 años, 26 años, estaba convertido en el año 55 por el ministerio de Billy Graham. Tal vez podía explicar un poco sobre cómo ha pasado mi conversión a Cristo para tal vez ayudar a entender la carga que está en mi corazón esta mañana. no estaba de una familia evangélica. No, yo no sabía casi nada de la palabra de Dios. Estaba bien metido a 16 años en el mundo, ganando dinero, tenía tres negocios pequeños, viviendo cerca de Nueva York, engañando a personas y haciendo muchas cosas, no quiero mencionarlos. Perdido, esclavo de pecado. Dice en Juan, el Evangelio de San Juan, cuando hacemos pecado, we commit sin al pecado. Entonces, tarde o temprano vamos a ser esclavos de pecado. Gracias a Dios por un milagro, una mujer de oración, una mujer de oración comenzaba de, o comenzó, comenzó en orar por mí. Esta mujer estaba orando por la escuela secundaria donde yo estaba por 15 años. Y tenemos que recordar en estos días, hermanos y hermanas, que nuestra gran weapon, arma, es oración. Oración. Y una mujer, sea mexicano, americano, inglés, una mujer de oración puede mover el mundo por Cristo. Y hace falta en el día de hoy más mujeres, más hombres de oración. Muchas iglesias ahora en América, tan tristes las iglesias, muchas allí, ni tienen cultos de oración. No tienen cultos de oración en la iglesia. Y después tienen preguntas por qué tantos pastores han caído en impureza y divorcio y casi cualquier problema que podemos mencionar. Sin oración no podemos hacer la obra de Dios. Sin oración no podemos evangelizar el mundo. Sin oración no podemos tener una iglesia sana. sin oración no podemos tener una hogar feliz con equilibrio espiritual, con realidad donde los niños y los hijos y las hijas están recibiendo la palabra de Dios. Yo creo que yo tengo que dar gracias cada semana por esta mujer que estaba orando por mí. También ella me ha mandado me ha mandado un evangelio de San Juan por correo. La palabra de Dios. Espero que cada uno de ustedes está repartiendo evangelios de San Juan por folletos enviándolos por correo dándolos en los autobuses. El Señor quiere usar su palabra pero no puede usar Biblias y Nuevos Testamentos y Evangelios que todavía están allí en la sociedad bíblica o en una bodega. Tenemos que repartir la palabra de Dios libremente con fe porque el Señor quiere usar su palabra. Y esta mujer me ha mandado un evangelio de San Juan en medio de yo estaba leyendo pornografía ¿cómo se dice? Y otros libros y mi mente engañado la palabra de Dios ha entrado en mi corazón como una bomba atómica. y yo tenía que leer aquel librito cada día cada día por dos años porque era un hombre duro como un burro porque mi padre era de Holanda un ateo de Holanda mi padre no, no su padre ateo mi padre también de Holanda un materialista mi otro abuelo un baracho de Escocia soy hombre internacional no sé ni dónde viene dónde voy solo al cielo como y mi padre y mi madre bueno no habían malas personas doy gracias a Dios por ellos pero no tenían conocimiento personal de nuestro Dios y no podían entonces enseñarme del nacimiento nuevo del poder de sangre de Cristo la realidad del Espíritu Santo y por eso yo estaba muy perdido pero gracias a Dios por las oraciones de aquella mujer y su palabra podía comenzar a ver la luz por un milagro de Dios Billy Graham estaba en la ciudad de Nueva York una noche Billy Graham es un hombre no debemos dar honra a hombres en un sentido son instrumentos como un micrófono pero yo fui para escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo allí en Madison Square Garden siempre tienen ¿cómo se dice? Oxen creo que la mitad de aquí hablan hablan inglés por lo menos algunas palabras importantes y allí yo podía oír el evangelio como Cristo murió en la cruz por mis pecados y por un milagro un sinvergüenza como yo un débil flaco ignorante orgulloso podía recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador y recibir perdón de mis pecados no puedo explicar ni hasta hoy día como el Señor podía cambiar mi vida y limpiarme y darme fuerza para ganar victorias sobre impureza sobre mentiras y toda clase de pecado que ha capturado mi vida y que estaba destruyendo mi vida vamos a dar gracias cada día a nuestro Señor por esta gran salvación no entiendo no entiendo algunas personas sentadas allí en la iglesia domingo en la mañana como una carra como una botella de tomato sauce no puedo explicar eso en español una carra triste algunas veces cantando los himnos en España recuerdo en una iglesia de algunas personas bien dormidas en la iglesia cantando somos un pequeño pueblo muy feliz somos un pequeño pueblo muy feliz somos un pequeño pueblo muy feliz tal vez no está así aquí en Veracruz espero que todos los santos están gozando en la salvación por lo menos ustedes vamos a mirar otro versículo muy importante en Galatas o Galatas como es bueno vamos a encontrarlo en la Biblia yo para encontrar las cosas en mi Biblia en español no es tan fácil Galatas capítulo 5 versículo 22 Galatas 5 22 primeramente el hombre de Dios vamos a recordar una entrega 100% presentando su cuerpo quiere decir mente corazón todo a nuestro Dios como sacrificio vivo primero segundo 22 de Galatas capítulo 5 mas el fruto del Espíritu es amor gozo gozo paz paciencia la batalla más grande de mi vida paciencia como está haciendo hermano pastor líder padre madre paciencia en la casa con los niños no hay excusa para perder nuestra temper temperamento y el el Espíritu Santo tenía que quebrantarme después de mi boda yo estaba en México cada verano y cada Navidad por 3 o 4 años y después de mi boda otro milagro no puedo explicar eso la misericordia de Dios encontrar una señorita que podía vivir conmigo ya 22 años de batalla o de matrimonio y después de la boda fuimos para vivir en México y tratar de aprender un poco de español y el señor tenía que quebrantarme falta de paciencia en mi vida y como he pecado en contra del señor en contra de mi esposa porque no tenía el control de mí mismo y con lágrimas junto con mis mis hermanos mexicanos una de las personas por 25 años más cerca a mí mis mejores amigos algunos son mexicanos especialmente hermano Valdimar Aguilar tenemos 24 años juntos en la obra ahora porque tiene familia grande y porque él no quiere vivir por donativos de otros países que ahora es nuestro policy como se dice nuestra regla que si mexicanos entran a OEM tiene que ser enviado por la iglesia en México no por Texas ni por Chicago no puedo explicarle importancia de ese asunto por eso el señor ha guiado a él trabajar como ranchero por un rato en su vida porque tiene siete hijos y después de dar este rancho a los hijos él quiere de nuevo salir para predicar el evangelio este hermano mexicano ha ganado por lo menos mil amas a Cristo Jesús especialmente muchos testigos de Jehová él es especialista en ganar ellos a Cristo y mostrarles el camino verdadero pero allí en México hace tantos años el señor tenía que quebrantarme y enseñarme algunas cosas feas en mi vida falta de paciencia hasta hoy siempre voy meditando en este gran pasaje esta gran porción de la palabra de Dios el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley hermanos hermanas pastores quiero preguntarle una pregunta muy importante está usted lleno del espíritu santo está usted entonces demostrando demostrando con su vida este fruto diariamente siete días cada semana no solamente domingo y en la iglesia con la sonrisa Dios le bendiga hermano pero en su casa lunes en su casa martes cuando hay dificultades cuando hay presiones cuando hay críticas en contra de tu ministerio porque es imposible andar con Cristo sin críticas y muchas veces podemos aprender más de nuestros enemigos que podemos aprender de nuestros amigos yo doy gracias a Dios por mis enemigos el Señor ha usado mis enemigos en una manera muy grande enseñarme mi orgullo enseñarme como yo no sabía mucho de morir a mi mismo para ver como dice en este libro tan importante el camino del calvario uno de los primeros libros que he leído en mi vida cristiana como es morir a nosotros mismos y por eso ganar la victoria sobre impaciencia ganar la victoria sobre irritaciones como se dice irritations algunas veces en mi vida yo podía confrontar una cosa grande un problema grande con fe en nuestra obra tenemos muchos problemas en realidad en la última semana hemos tenido el problema más grande en nuestra obra en 25 años en Bombay nuestra oficina y bodega de literatura lo más grande en toda Asia con un valor muy grande por medio de un incendio ha destruido todo todo películas máquinas de escribir literatura 20 toneladas de literatura más literatura que esta exhibición todo destruido por incendio hace 10 días tenía que hablar en el teléfono y oír estas noticias 17 años de trabajo en Bombay en un golpe algunos especialmente en México ellos piensan bueno esas personas vienen de otros países siempre tienen mucho dinero compran barcos y compran coches y pero no entiendes operación movilización primeramente en los Estados Unidos donde hay más dinero que más países otros países casi conocen lo que es operación movilización es más conocido en México casi que en los Estados Unidos y estoy seguro que hay muchos aquí que no han oído nada de operación movilización hace una semana es un trabajo de Asia muchos de los donativos para comprar el parco han venido de indios donativos de 5 pesos un hombre ha caminado en su bicicleta 100 miles para darme un donativo de 100 pesos era un principio de este ministerio y nosotros los que han comenzado este trabajo hace muchos años hemos vendido nuestras casas nuestros coches hemos vuelto nuestros policías de seguros para poner nuestros pequeños donativos en los manos de Dios como los peces y el pan y por un milagro por oración poco a poco si ustedes pueden ver la visión ahora 25 años después pero poco a poco con lágrimas con poco dinero con mucho sufrimiento casi no he comprado ropa yo en 25 años porque yo tenía esta convicción personal no es no es una regla no es una regla es una convicción personal que mientras que el mundo no tiene la palabra de Dios yo yo puedo encontrar ropa usada y como ustedes saben nosotros gringos tiramos ropa por todas partes y cuando ellos están tirando yo estoy allí recogiendo y tengo mi traje y mis zapatos que no me quepan y todo lo demás y por medio de usar ropa usado hemos ahorrado hemos ahorrado más que 2, 3, 4 millones de pesos cada año solo 1,600 personas muchas personas viviendo en esta forma una vida más simple vivimos en casas muy muy pequeños y no compramos terrenos y no tenemos policies de seguros no tenemos reglas hay algunos que están dos años con nosotros ellos pueden hacer lo que quieren no hay reglas pero cuando tenemos la visión cuando tenemos lo que leemos en Hechos capítulo 2 entonces queremos entregar todo al Señor y vivir en un pequeño cantidad de dinero o lo demás para evangelizar el mundo y por eso el Señor ha bendecido estos espiritualmente peces y pan multiplicando multiplicando mi primer viaje a México una carcancha tienen esta palabra aquí 24 un 1949 un camioneta bien enfermo y ahora tenemos 300 camionetas ahora tenemos dos parcos porque la ley de los peces y pan es la ley de Dios no quiere decir que siempre nuestro Dios obra en esta forma no podemos pensar eso el Señor está usando diferentes personas en diferentes maneras yo no quería barcos yo no quería ser un líder grande de ningún grupo yo no tenía ningún plan de tener una organización de 1700 personas me da miedo todo esto yo solamente quería adorar nuestro Dios y obedecer su palabra pero es una ley de multiplicación es una ley de multiplicación y el Señor quiere multiplicar su vida no quiere decir que va a dar un barco mañana es muy poco difícil caminar por todo México en un barco especialmente la ciudad de México ayer he visto esas montañas el Señor está obrando en diferentes personas en diferentes formas y nosotros tenemos que entender que la obra de Dios va a ser va adelante va adelante con lágrimas con sufrimientos con oración y ayuno no hay camino fácil en la obra de Dios y por eso esta obra en India que está en mi corazón mucho tengo que salir aquí jueves me gusta quedar más pero tengo que salir para ir a India no puedo entrar a India ahora estaba allí tres años no puedo sacar más visas por eso voy a Nepal yo creo que más mexicanos deben ir a Nepal aquí a mi hermano Pepe Barrios no sé si está aquí ahí está él estaba en Nepal todos pensaban que era Nepal porque los mexicanos parece un poco a la gente de Nepal y él tenía una puerta muy abierta allí pero voy a Nepal la semana que viene para juntar con los líderes y orar sobre esta situación tan grande tan difícil que tenemos por medio de este incendio siempre en la obra de Dios hay dificultades hay batallas y por eso es tan importante que tenemos el fruto del Espíritu Santo y que tenemos la realidad de ser llenos del Espíritu Santo vamos a ver Efesios Efesios capítulo 5 versículo versículo 18 nos embriaguees con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu ahora hay mucha controversia en la Iglesia diferentes grupos diferentes iglesias tienen diferentes enseñanzas sobre el Espíritu Santo algunos hablan del bautismo del Espíritu Santo otros hablan de ser llenos del Espíritu Santo otros hablan de desarrollar crecimiento espiritual en el Espíritu y en algunos países no sé cómo está aquí en Veracruz hay iglesias peleando unos con otros pletos argumentos y la Iglesia muchas veces está muy dividida muy dividida yo creo que es una cosa muy importante ser un poco más humilde en todo que creemos y tratar de entender unos a otros en este barco tenemos jóvenes de diferentes iglesias no creemos exactamente igual todos nosotros hemos experimentado el nacimiento nuevo todos están gracias a Dios creciendo en el Señor unos han recibido grandes experiencias como una crisis con el Espíritu Santo diferentes personas dan diferentes nombres a esa crisis otros no han tenido tanto crisis pero han crecido y están experimentando hoy en este momento no todos en el barco hay algunos aquí ahora desanimado porque no es ningún juego trabajando en este barco la mayor parte de las personas tienen que trabajar nueve diez horas cada día y muchos son jóvenes solamente enseñar esta generación cómo trabajar es un milagro y hay algunos en este barco desanimado y tal vez ustedes han pensado bueno los hombres del barco vienen dar ministerio nosotros traer algunos libros tal vez el señor tal vez el espíritu santo va a usar a ustedes para tener ministerio entre algunos de estos jóvenes si hay algunos líderes hay algunos hombres de dios que tienen muchos años en la guerra espiritual como nuestro hermano frank ditts pero la mayor parte de las personas están en entrenamiento y es un programa de entrenamiento muy bueno pero no es automático no es automático la espiritualidad y mi oración en mi ministerio al al crew como se dice la tripulación cada día estoy teniendo ministerio con ellos mi deseo es ver cada uno de ellos lleno del espíritu santo y en dándole al poder del espíritu santo pero sabemos también que el diablo va a atacar porque él es él siempre como dice en primero de pedro 5 7 8 el diablo como un león siempre está tratando de destruir los creyentes necesitamos hermanos sus oraciones hermano ricardo griffin coordenador de nuestra obra en méxico por 24 años para que yo podía ir a españa y ir de otros sitios él habla español perfectamente bien no como yo él tiene una carga muy grande por este gran país y él hace falta sus oraciones y si hay algunos que quieren ser compañeros de oración estoy seguro que una manera en que ellos pueden dar sus direcciones y recibir esta carta que ricardo manda de méxico cada mes cada dos meses para recibir información donde va el barco que problemas tenemos que dificultades en india en egipto en otros países y yo creo que por medio de oración mexicanos americanos ingleses podemos evangelizar el mundo pero es importante entender la realidad del espíritu santo la necesidad de ser llenos del espíritu santo y si si tienes un crisis pero si no continúa en la palabra de dios en crecimiento espiritual entonces esta experiencia con el espíritu santo no va a tener mucho significado no va a tener mucho significado hay muchos que me digan oh hermano hace 10 años el espíritu santo me ha dado un golpe muy grande y me ha cambiado mi vida gloria a dios hermano y hoy hoy estás lleno hoy con el espíritu santo estás experimentando el fruto hoy en su lugar en su ministerio es otra cosa yo tenía que de vez en cuando va a go a little slower un poco más lento mi vida para aprender más de nuestro dios y ser cada día lleno del espíritu santo hechos uno ocho hechos uno ocho uno ocho aquí hablamos otra vez del espíritu santo muy importante pero recibiréis poder versículo ocho los hechos en realidad los hechos del espíritu santo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra hasta lo último de la tierra yo creo que cuando el espíritu santo está obrando en nuestras vidas entonces vamos a tener visión por todo el mundo y vamos a también obedecer a nuestro dios en llevar el evangelio a todo el mundo vamos a ver dos otras referencias muy importantes segundo de corintios diez dieciséis segundo corintios diez no diez y dieciséis muy importante y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado muy interesante has visto este versículo antes espero que sí romanos quince veinte romanos quince veinte la la visión la visión de pablo y creo que la visión de pablo debe ser nuestra visión nuestra visión no es una visión mexicano ni americano ni europeo es una visión nuevo testamentario es una visión apostólica la visión de alcanzar el mundo con el evangelio ver romanos quince veinte y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio versículo veinte en romanos quince predicar el evangelio de donde cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno el espíritu santo por revelación quiere dar esta misma día más visión de las últimas partes de la tierra y también parte que la iglesia en México debe tomar domingo en la noche estaba predicando en la iglesia bautista en la calle de mina casi lo más grande en México he dado a los líderes cristianos allí y unos más que estaban allí con nosotros el mensaje en español por mi hermano aquí más fácil entender mensaje casi más fuerte que he dado en México por veinticinco años el señor nos ha dado una visión y domingo en la noche hemos partido con todo corazón esta visión y esta visión incluye la necesidad para la iglesia en México enviar obreros a otras partes del mundo tenemos algunas ideas muy falsas en nuestra mente aquí en México no todos algunos porque hemos recibido mucho en años pasados no tanto ahora pero en años pasados hemos recibido mucho biblias literatura misioneros de otros países Inglaterra algunos misioneros de Inglaterra muy fuertes han llegado aquí tal vez personas olviden estas cosas yo recuerdo aquel hombre señor Ingram en la ciudad de México hace 70 años trabajando trabajando ese milagro ese señor y otros otros ahora la iglesia en México has arrived to adult ship dígalo aquí eso es una frase muy importante ha llegado a la edad adulta en que ella tiene que no pensar solamente en recibir misioneros o más biblias o cosas pero tiene que pensar en lo que ella puede dar lo que ella puede dar y especialmente hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo crucificado con Cristo y listos para trabajar ahora no vamos a hacer esto de una noche a otra pero tenemos que comenzar y hay iglesias aquí que podían enviar por lo menos uno uno no estoy pidiendo mucho miren su Biblia muy rápidamente porque el tiempo tiempo está casi pasando Mateo 9 muy importante San Mateo 9 quería decir que si hay algunos que quieren esta cinta que tenemos en México no no tenemos aquí ni vamos a tenerlo por una semana pero si quiere aquel cinta del mensaje de esta visión que ha dado en la iglesia de Mina estamos listos de enviar la cinta pero tiene que dar su nombre y dirección y usted puede explicar como ellos pueden hacer eso San Mateo capítulo 9 los últimos versículos recorrí a Jesús versículo 35 recorrí a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la lencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como abejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha más los obreros pocos y ahora puedo decir también pocos y muchas veces faltan mexicanos porque casi no hay mexicanos trabajando en otras partes del mundo hay algunos si en los Estados Unidos está bien no voy a hablar de eso y algunos muy pocos han ido a España gloria a Dios no desprecio cualquier cosa que la iglesia ha hecho pero pero hasta ahora la la visión para evangelizar el mundo con mexicanos no está muy poco no sé cómo oran aquí con este pasaje donde él dice entonces dijo dijo a sus discípulos a la verdad la miez es mucha más los obreros pocos rogad pues al señor de la miez que envíe obreros a su miez cómo obedecemos este versículo aquí en Veracruz en México cuando tenemos un culto de oración cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios como Jesús enseña aquí entonces en obedecer al señor tenemos que rogar tenemos que orar que el señor de la miez envía obreros a su miez como oramos oh señor mío la miez es mucha hace falta obreros yo pido en su nombre mandar más jóvenes de Nueva York para evangelizar el mundo o yo yo pido en su nombre señor manda más de Argentina o manda más de ingleses como es una tontería tenemos que orar hermanos tenemos que orar oh señor pedimos en tu nombre enviar mexicanos enviar personas de nuestra iglesia y es la responsabilidad de los pastores y pastores hermanos la sangre de este mundo está en sus manos porque no hay nada en la palabra de Dios de evangelizar México solo hay de evangelizar el mundo has hecho un trabajo grande en México hay dos millones de evangélicos y yo sé que hay mucho más necesidad todavía seguro seguro pero por lo menos podemos pensar en enviar algunos ni estoy hablando de operación movilización porque nosotros no creemos que somos la organización para llevar cien mexicanos los otros partes del mundo pero hay otras organizaciones y hay iglesias y hay una revolución en los misiones en estos días no hablo de mí mismo hay muchos líderes incluyendo líderes de la iglesia que creen que el ahora ya ha pasado ya ha pasado y tenemos que arrepentir y comenzar de obedecer la palabra de Dios orando ayunando trabajando para enviar obreros mexicanos a España al mundo árabe casi no casi no hay testimonio gracias a Dios hay un mexicano ahí ahora Pablo Carrillo trabajando en el mundo árabe vamos a orar por él porque es casi el único mexicano trabajando entre el mundo musulmán uno de cada cinco personas en el mundo es un musulmán uno de cada cinco y menos que dos por ciento menos que dos por ciento están trabajando entre ellos hay más extranjeros trabajando en América central en México que hay obreros trabajando en todo el mundo musulmán todo el mundo musulmán novecientos millones de habitantes uno de cada cinco en el mundo cuántas iglesias están orando por el mundo musulmán cuántos están tomando libros como el libro de oración sobre todo el mundo usándola para la oración y creyendo que como en la nueva como en el Nuevo Testamento pueden salir de sus iglesias algunos obreros no puedo explicar bien la visión que está en mi corazón tengo que pedir su perdón si no he explicado bien tengo que pedir que va